chicos cómo están bienvenidos a otro vídeo de scalping en vivo pues acá estamos en plena operación peleando pero pero en plena operación decidí grabarles el vídeo para que vean también como cuando se va en contra la gráfica podemos pelearla a ver si logramos salir en positivo ok hicimos nuestro análisis todo bien entramos ahorita ya vamos a mostrar las entradas y todo sin embargo se nos está yendo en contra y pues gracias a las recompras podemos pelear en la posición ok hasta ahora no tenemos ningún tipo de divergencia este pues tenemos puntos fuertes acá aquí tenemos recompras nos quedan a ver creo que tengo aquí una de mil después una de dos mil después no creo que tres recompras tal vez uy mira cómo se fue hacia abajo no no reaccione rápido ahí hubiese podido acercarte y profe para que nos sacara tenemos la posición de mil dólares vamos a a ver si esto cae y nos puede sacar ok como les digo hicimos nuestro análisis entramos sin embargo se nos fue en contra y gracias a las recompras pues podemos promediar un poco para lograr salir en profit aquí hubiésemos salido si hubiese acercado el take profit pero bueno y ahí vamos le queda un minuto y medio a la vela vamos a ver qué va a ser vamos a seguir un retroceso fuerte aquí tenemos un bloque vamos a ver si se ha seguido llenando si tenemos un millón doscientos mil contratos en los compradores y estamos corticos vamos a ver si los médicos nos ayudan a sumar ese short fuerte fuerte un mecha citó más y me saca vamos a ver mar si lo logramos ahí va ahí va y va y va y va 13 si no me equivoco por la de la ema de 3 perdón me interesa que cierre por debajo de la ema de 3 a ver si hay una pequeña continuidad hacia abajo y nos logra sacar ok un poquito para que cierre por debajo le quedan 45 segundos todas estas cosas que les estoy comentando pues son las cosas que yo pienso cuando estoy viendo los gráficos cuando estoy metiendo las operaciones la idea de grabar estas cápsulas que ustedes pues sepan lo que yo estoy pensando de tal manera que así vayan aprendiendo poco a poco ok obviamente cada uno va a desarrollar su criterio cada uno va a desarrollar su manera de pensar dependiendo la a la mentalidad que tenga cada persona ya varían muchas cosas ok pero pienso que esto puede ser de gran ayuda pues para que ustedes vayan analizando poco a poco qué es lo que pasa con el mercado estamos operando alfa en esta oportunidad velas de tres minutos quedan seis cinco cuatro me interesa que bajen un poquitico más para que cierren más abajo excelente vela vamos a ver si no se regresa por completo un mechazo hacia abajo pudiera darnos la victoria y listo salimos con profit vamos a analizarla aquí estamos miren entramos acá vamos a buscar la piscito entramos acá ok por aquí tenía gráfica un punto fuerte del libro de órdenes que se lo comió no recuerdo qué punto era ahorita exactamente pero bueno entramos acá si logran ver aquí tenemos hoy yo aquí tenemos rc y en sobrecompra estamos fuera de las bandas de bollinger o sea la estrategia se dio muy bien ok lo único que tal vez estuvo medio feo fue esta esta subida acá ok y que tenemos la banda de bollinger digamos diagonal hacia arriba eso es lo único feo que a lo mejor me pudo haber decidido no meterme sin embargo la estrategia se dio bien sí entonces como les dije se voló el punto del libro órdenes que tenía acá sin embargo se formaron otros puntos fuertes que son estos que yo tengo aquí estos son los puntos fuertes nuevos que se formaron del libro de órdenes recuerden que cuando la vela va subiendo se van consumiendo órdenes y nuevas personas se van posicionando en nuevos puntos ok entonces lo que le digo si hubiese entrado con el 100% de mi capital acá se me hubiese ido en contra y a lo mejor ya hubiese tocado stop loss ok entrar con menos porcentaje y el tener recompra nos permite pelear o batallar en esta subida para esperar el short que ya habíamos dicho que iba a pasar ok según nuestra estrategia venía un retroceso no vino lo pudimos pelear ahora vino el retroceso fíjense que aquí tengo una recompra está la primera y aquí está la segunda recompra ok y vino el retroceso acá y acá salimos todavía sigue hacia abajo sin embargo yo tomo lo que me toca y listo no me interesa si esto sigue así no me importa yo agarro lo mío y chao porque porque si tú te pones a ver esto y dices oh si me hubiese quedado tal vez hubiese agarrado un 3% un 4% eso lo puedes hacer pero yo colocaría stop un slx acá ok y cuando abra la otra vela veo hasta donde sube y bajo otra vez el slx y así vas y así vas porque si te pones a esperar así un take profit esto puede pasar que llegue hasta aquí y suba y te toca stop loss ok entonces si te protege con slx no hay problema en mi caso yo prefiero simplemente agarrar lo mío y ya aquí agarre el 1.2 el 1% prácticamente con una posición de mil dólares recuerden que empecé con 250 otra recompra 250 una recompra de 500 se hacen mil dólares ok esa es la posición y aquí logramos sacar el profit entonces bueno nada como siempre recuerda comentar el vídeo recuerda darle me gusta este recuerda compartir el vídeo a las personas que estén interesadas en aprender scalping estoy seguro que este vídeo le van a ayudar bastante de esta manera pueden aprender y pueden seguir esté creciendo ok también recuerda que la descripción del vídeo está el enlace a telegram puedes entrar al canal al grupo de telegram también está el enlace a mi whatsapp si quieres preguntar sobre el curso que doy ahí pues te doy la información y nada nada estamos aquí activos operando hoy es inicio de mes y bueno vamos iniciando con el pie derecho gracias a dios nos vemos en un próximo vídeo chicos